Yo sé que no hago todo bien, que me extrañas si no me ves, perdón me cuesta, si me tengo Que nunca estoy cuando solas, no me doy ventas, si estás mal, o si necesitas un beso Recibo mi vida a tu, soy un ejemplo del desastre, quizás yo nunca llegué a ser lo que no estás Quédeme así, ya no te quiero, te juro intento, pero sale todo mal, quédeme así, ya no te quiero Una más que me dice, quizás yo nunca se quede a ser lo que no estás ¡No te quiero, no te quiero, no te quiero, te quiero, te quiero ¡Muchas gracias!